200 pibos del Grupo FESTA. Observen ustedes este trabajo. Como todos los que nos han traído esos jóvenes del Grupo FESTA. Como todos los que nos han traído esos jóvenes del Grupo FESTA. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo para el padre de nuestro municipio que viene pasando por acá. Ya les digo que el Espíritu Santo debe ser el primer lugar. A ver qué dicen los jueces. ¡Gracias! 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 Un aplauso fuerte para estos jóvenes, por favor.